Yo te voy a enseñar Cómo besar mi boca Yo te voy a decir Cómo puedes sentir Esta pasión tan loca Yo te voy a contar Con febriles excesos La historia de mis besos Para que nunca, nunca Me puedas olvidar Te diré en mi emoción Que siente el corazón En mis tardes de bruma Mi canción te dirá La bella realidad De las noches de luna Yo te voy a contar Con febriles excesos La historia de mis besos Para que nunca, nunca Me puedas olvidar Te diré en mi emoción Que siente el corazón La historia de mis besos Para que nunca, nunca Me puedas olvidar Que siente el corazón La historia de mis besos La historia de mis besos